Incluso en el deporte profesional llega a haber atletas que no son tan conocidos, pero que llegan a tener sus 5 minutos de fama. Y eso es precisamente lo que le sucedió a un joven coreback que para la mayoría era un completo desconocido, pero que sus gloriosos 5 minutos llegaron en el momento correcto, a la hora correcta y en el equipo correcto. Antes de comenzar te recuerdo que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir notificaciones. Y estos son los tiempos del deporte. Era 1974, no hace mucho que los Dallas Cowboys habían ganado su primer Super Bowl, y desde entonces se mantenían como contendientes. Pero justo esta temporada el 74 no les estaba yendo del todo bien. Para antes de la semana 12 ya acumulaban 6 victorias y 5 derrotas, lo cual los ponía en tercer lugar de su división, por debajo de Washington con 8-3 y los San Luis Cardinals con 9-2. Así es amigos, en aquel entonces los Cardinals jugaban en San Luis y en la división este de la conferencia nacional. Así que los Dallas Cowboys necesitaban ganar sí o sí los 3 partidos restantes de la temporada, que en aquel entonces eran 14 y no 17 como hoy en día. Y para la semana 12 Dallas recibiría en casa a los odiados rivales los Washington Redskins. Y para ponerle más sabor al asunto, este día era Acción de Gracias, o Thanksgiving Day. Un día muy tradicional para el fútbol americano, y que los Cowboys y los Detroit Lions se lo habían apañado desde hacía ya varios años. Entonces una derrota contra sus odiados rivales en este día iba a ser muy humillante, además de dejarlos fuera oficialmente en la carrera por los playoffs. Y en el juego las cosas no mejoraron para la estrella solitaria, ya que iban perdiendo 16-3 para el tercer cuarto. Y por si fuera poco, Roger Stoback, el quarterback titular, fue tacleado y tuvo que salir por lesión. Entonces sin el Capitán América en los controles, la remontada de los Cowboys ya parecía imposible. Fue cuando tuvo que enterar su suplente, un joven de 22 años de nombre Kling Longley. Este joven había sido drafteado ese mismo año, pero no había visto nada de acción desde entonces. Por lo tanto, para muchos, incluidos fans de los vaqueros de Dallas, era un completo desconocido. Así que en efecto, era obvio que todos se preguntan y este quién diablos es. Pero desde que Longley entró al campo, la ofensiva de los Cowboys empezó a sumar yardas y pudiendo recortar la diferencia en el marcador. Anotando 14 puntos en el resto del tercer cuarto y otros 7 en el cuarto cuarto. Cabe mencionar que para esta última anotación, Dallas iba abajo en el marcador por 6 puntos y restaban 28 segundos. Y fue cuando Longley lanzó un pase de 50 yardas a Drew Pearson para darle la vuelta al marcador y llevarse la victoria. Y aunque este triunfo todavía dejaba a los Cowboys en la lucha por un puesto en playoffs, al final de la temporada regular estos no lograron alcanzar boleto. Finalizando en tercer lugar con 8 victorias y 6 derrotas. Y ustedes tal vez se pregunten, oye, y si este tal Kling fue el héroe de aquel partido, ¿qué le pasó después? Bueno, para la campaña siguiente tampoco tuvo mucha acción. Pero el error de Longley no fue la falta de juego, sino su actitud, ya que para la pretemporada del 76, Longley y Stovac tuvieron una disputa que incluso llegó a lo físico. Porque Longley lo atacó por la espalda. Grave error. Porque Longley fue suspendido del equipo y posteriormente intercambiado a los Chargers de San Diego. Y nunca más se volvió a saber de él. Triste final para alguien que pudo haber tenido una carrera un poco más larga. Pero al menos fue el héroe del día de acción de gracias del 74. ¿Te gustó el video? ¿Habías escuchado de Kling Longley? Déjanos tu comentario, checa más contenido como este, suscríbete a Tiempos del Deporte y te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción.